Galicia y las Rías Baixas presumen de tener varios de los mejores restaurantes de España y por ende, gran parte de los mejores cocineros. Prueba de ello son los afamados integrantes del Grupo Nove, representantes de la más alta cocina, reconocida con varias estrellas Michelin. Pero el producto es el producto, y a veces la mejor manera de degustarlo es in situ, de la mano de cocineros artesanos y en la localidad de origen. Por este motivo, varias villas de la provincia de Pontevedra celebran la exaltación de estos productos en forma de romería o fiesta hasta el punto de convertirse en fiestas de interés turístico nacional. Este es el caso de Lalín y el cocido más famoso del mundo, una fiesta donde el cerdo es el rey y los comensales y comendadores los príncipes. Otros prefieren los productos del mar y cultivar los mejores también les da derecho a formar parte del selecto grupo de fiestas de interés turístico gallego. Esto es lo que ocurre con la fiesta de la Ostra de Arcade en Souto Mayor, donde los incondicionales jamás fallan, llueva, haga frío o calor. Los amantes de las carnes a la brasa y en particular la de pollo, tienen su fiesta en la localidad de Pontareas, que además de cuna de grandes ciclistas y maestros en alfombras, dominan la técnica del pollo a la brasa y lo demuestran anualmente en su fiesta. Y tras un menú tan variado y suculento, qué mejor que tomar un buen postre autóctono como el requesón con miel. Ambos productos alcanzan su máxima exquisitez en las neves y no dejan ni un solo año sin que los visitantes se marchen chupándose los dedos en su fiesta. En mesa o de pie, el producto es el producto y el lugar, las diferentes fiestas gastronómicas de las Rías Baixas. ¡Suscríbete al canal!